Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a Sé lo que hicisteis. Yo no digo nada, pero alguien ha perdido una apuesta y ese alguien se va a tener que comer 50 huevos hoy, aquí, en directo. Sí, porque la entrevista a Julián Muñoz hizo más de un 11% de audiencia. ¡Ay, Dios, cómo me gusta ganar! Y para comprobar que fui justa vencedora de la apuesta, veamos lo que decían en vertele.com. Aquí lo tienen. Julián Muñoz le roba la cartera a Jaime Catizano, ahí, haciendo jueguecitos de palabras, sí, señor. Y seguimos leyendo. Su polémica entrevista en directo se impone con más de un 20% y provoca el desplome de Dónde Estás Corazón, que hizo un 12,9, aunque hasta esa audiencia también me hubiera servido para ganar esta apuesta. Así que vamos a conectar con el Camerino del Perdedor, a ver cómo está preparando su hígado para la apuesta. Por favor, por favor, déjale un momento a solas, consigo mismo. Lo va a hacer, se va a comer los 50 huevos, pero, entendedlo, son 50 huevos. En dos minutos está ahí y se come los... los huevos. Dale un par de minutos. Gracias, Dani. Bueno, pues voy a ser buena y le voy a dejar un ratito más que se prepare y en un momento disfrutaré de cómo el enano se come 50 huevos y revienta por listo. Y ustedes no se muevan de ahí. Ahora. Es tan pequeño, tan pequeño, que después de comerse 50 huevos, lo único alto que va a tener en su cuerpo será el colesterol. Ángel Mardín. Ángel. Ángel. ¿Dónde estamos? Ángel. 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 Ha llegado la hora, tío. Venga. Venga. Vamos, campeón. ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, recuerda lo que hemos entendido! Huevo, huevo, dale. Son 50, son 50, va. Huevo, respira. Sin tomarme, no puedo contigo, los huevos no podrán. Son 50 huevos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está bien! ¡Sí, también! ¡50 huevos, justo! ¡50 huevos! ¡Eso no dura nada! ¡Son 50 huevos! ¡Eso no dura nada! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, vamos! ¡Bienvenidos al combate de baño en mi derecha, mi derecha, con 70 kilos de peso y metro y medio y menor cerebro que un chimpancé, Ángel Martín! Y a mi izquierda, los gastos a batir Ángel Martín, de 5 en 5, los primeros huevos de una serie de 50 huevos. Vamos a ver, tranquilos, ¿estáis listos? ¡Daos la mano! ¡Daos los huevos y Ángel, daos la mano! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a repasar! Lo que hemos repasado en casa, si notas cualquier mareo, cualquier pérdida de visión, náuseas, cualquier cosa que tú notes extraña, paras. No tienes ninguna obligación. Voy a estar bien. ¡Paras! ¡Hazme caso, tío! ¡Tómate esto, una uva, que esto hace película! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! Quiero juego limpio, ¿vale? ¡Juego limpio! ¡Juego limpio! Vale. ¿Qué tal? Bueno, a eso vamos. Bien, ¿no? Ya estoy lleno. A lo mejor puedes ahorrarte alguno, porque aunque parezca increíble, Elena no tiene amigos que ya se han comido huevos por él. ¿En serio? Sí, sí, increíble, pero cierto, mira. Ángel ha perdido una apuesta y la semana que viene se tiene que comer 50 huevos en el programa. La gente se ha comido un huevo para ahorrártelos a ti. No hace falta que te comas 50. No pasa nada. Yo os agradezco... ¡Hazme, vaya día! Ya verás tú. Os agradezco infinitamente ese detalle, pero tengo que ser yo que se los coma, ¿vale? Pero gracias... Gracias por darme tantísimo, tantísimo amor. Mira, la gente ahí cogiendo los huevos. Ángel, ¿tú estás seguro de querer hacerlo? No me queda otra. Tengo que comérmelo 50 huevos. Vamos por el segundo. Desgraciadamente el viernes por la noche triunfó el morbo y perdió el amor. Porque ya verás, cuando acabemos de ver a la gente que se comió los huevos... Mira, va por ti Ángel. Como yo, no como huevos, pero se los va a comer mi perro. Hasta perros han comido... Hasta perricos han comido los huevos. Mira ahí. Ángel, va por ti. Mira, 5 huevos más. 50. Madre mía. Sí, sí, luego hablar ya veréis, colegas. Me lo acabo de descubrirlo yo ahora. No, Virgen. Bueno. Bueno. Claro que íbamos. El viernes por la noche triunfó el morbo y perdió el amor. Porque ya verás, mira la pantalla cara. Definitivamente hay que hablar de esto. Me guste o no, ¿vale? Lo ves, Telecinco al final con la Noria. Hizo un 20,7. 2.672.000 espectadores. Y el resto, pues menos. 4 Callejeros, el nuevo hizo 11,6. El repetido, 15, por lo que se ha gustado más. Callejeros, el otro repetido, 14,9. Ya TV1, 13,2. 14,6 comando actualidad. Antena 3, 12,9, que era mi esperanza blanca, pero para el mes hizo el mínimo de hecho de temporada. O sea que mal vamos. Navi, un 6,1. Me parece que era yo el que lo estaba viendo. La repetición de Navi hizo más que el nuevo. Todos hacían bla, 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 bla. La 2, un 2,1. Y la Mandela con un 0,8. Que deberían, creo que ya, bueno, no lo dio nadie. O sea, lo curioso realmente, hay que decir es que la noche del amor. Mira, lo más curioso fue esto. El share del día de Telecinco fue un 17,4. Y el de Televisión Española un 17,7. O sea que aún con la entrevista y habiéndose gastado 350.000 euros, no consiguieron ser los reyes de la noche, que es mi único... Bueno, es mi ilusión. Y esto lo digo mientras me como un huevo de los 48 que me quedan. Oye, ¿en serio te vas a comer 50 huevos? Y tengo que reconocer que es la peor idea que he tenido en años. También te lo digo, ¿eh? Cuando lleve, ya verás. Por cierto, las primeras reacciones a la entrevista nos hicieron esperar en los periódicos del fin de semana. Mira la pantalla cara, ya verás. Ya verás. Oye, los leo yo si te parece. Vale, sí, te lo agradeceré infinitamente. Vale. ¿Dónde lo puedo leer bien? Porque esa detrás es muy pequeñica. A ver, ahí. Muñoz 1, Roldán 0. Jura Muñoz fue entrevistado por Jorís González en un especial de la Noria en Telecinco. Que papuleo a donde estás corazón. Y a la entrevista de Roldán... Ahí tenemos otro del país. Bochorno, que titulaban y con una foto muy bonita de Jura Muñoz. Ya tiene cáscara. No, la cáscara no. Vale, vale. Ahí tenemos el digital Castilla-La Mancha. Julián Muñoz, un diacantizano, cuatro sobrevive y la uno se conforma. Tenemos ahí el mundo.es, Julián Muñoz. Doy esta entrevista porque me hace falta dinero. Hombre, bueno. Tenemos el público.es que pone... La Noria, Julián Muñoz, Telecinco. He dado la entrevista por lealtad a Telecinco. Y ahí tenemos el digital. Ahora te arrepientes, ya habéis interpretado leer. Cachulis cayó sobre Pantoja. Toreó a Jimmy y JJ, hijo de Javier, elugió a Gil. Guay. ¿Qué te parece que todo el mundo empiece a... Mira, ahí tienes más entrevistas. Julián Muñoz, líder de audiencia en la voz de Galicia. O sea, todo el mundo fue como... Fue como todo el mundo estaba con el tema de la audiencia, etcétera, etcétera. Y que Muñoz había ganado realmente a Telecinco. Porque en realidad, para lo que contó, también hay que decir que... Oye, ¿no te parece fascinante que de aquí dentro pueda salir un pollito? Bueno. Bueno, de este no, porque este te lo vas a comer tú. Hostias. Bueno. Toco. Oye, ¿si cambio los huevos que faltan por una cabina llena de hielo? No. Vale. Por cierto, un dato que interesaría a los que vieron la entrevista. Mira la pantalla cara, ya verás. Presta atención. A ver. Te cuento. Este era un artículo que salió publicado en el confidencial, en elconfidencial.com, ¿vale? Y donde han hecho un cálculo aproximado, cínicos y timadores titulaba, y han hecho un cálculo aproximado donde podíamos leer cosas fascinantes. Como por ejemplo, esto es un resumen, ¿vale? Podéis entrar en el confidencial y leerlo. Pero a mí lo que me llamó la atención fue que hicieron un cálculo de lo que ganó Julián Muñoz por minuto. Y fueron 1.944 euros por minuto. ¿1.944 euros por minuto? Y no está mal teniendo en cuenta que Telecinco se lo dio por ser un...